El primer Starmus fue en 2011 y tuvimos la suerte de tener a Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la luna en 1969. Celebramos los 60 años del vuelo de Yuri Gagarin y cosmonautas soviéticos y astronautas norteamericanos se reunieron bajo la sombrilla de este festival único. El segundo año, en 2014, tuvimos a Stephen Hawking y nos contó todo lo que tiene de mágica y de maravillosa su exploración del universo y del tiempo. Y el tercer año, este 2016, Stephen Hawking atrae a una galaxia de premios Nobel y mentes privilegiadas que no solamente le van a rendir homenaje, sino que van a radiografiar las grandes preguntas que nos hacemos todos. Quiénes somos, de dónde venimos y a dónde va nuestra especie.